...que han pasado tiempo para que cambie la decisión, para que pasara esto Si seguís tenemos unos besitos ¿Hacen bien? Acabo de haber quejarse No, hizo un mal movimiento y me dio un jarro en la espalda, pero... ¿Qué está? Los necesito enteros Por supuesto, que yo sé que es importante Estoy listo para lo que necesita el patrón Sí, perfecto, el voto ya me lo superé ¿Estamos listos? Sí Falta empacar unas cosas y decir qué vamos a hacer con aquella ¿Usted quién es? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Jonia? ¿Jonia? ¡Jonia! ¿No me va a hacer? ¿Jonia? ¡Jonia! ¿Jonia? ¿Quién va a pasar? ¿Vamos a pasar? ¿Vamos a escuchar? ¿Quién está haciendo como la mano? ¿Tienes Casey? Si, también se desespera cuando no consigue lo que quiere ¿Cómo te digo más? No se preocupe ¿Cómo te digo más? Hay muchas cosas por las cuales no me hace ¿Cómo te pierdas de copa en el día? ¿Cómo te digo más? ¿Cómo? ¿Cómo te digo más? ¿Cómo te digo más? Sonabas ya Sonabas ya Sonabas ya La mujer es la periodista con la que María Emma se vio en secreto El otro, alias Tito Maneja una olla precisamente en la zona donde se vio por última vez a Sandra Evidentemente María Emma se ve con la periodista